Pues tenemos esos amores que se nos van O sea, hace un poco yo perdí a mi abuela, a mi papá, el carajo también perdió a su hermano Y creo que todos en algún momento de nuestra vida Pues le hemos cantado a ese amor eterno que nos ve desde lejos Y pues, esto va a ser Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Te miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Ofrego a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando el ayer Prefiero estar dormida que despierta Tanto que me duele que podices ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 no La 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 Gracias